Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite, el día de hoy les voy a explicar cómo funciona el evento de la comunidad, ya que hay muchísimas personas que me han preguntado respecto a esto, así que el día de hoy es un video cortito, pero para que les quede muy claro cómo funciona este nuevo evento, como estamos viendo arriba en la parte superior, nos dice que todavía quedan 39 días para poder conseguir la última recompensa que es la skin de Arteo Guía Espiritual. Pero bueno, pasemos a lo más importante, como ven tenemos dos barras, la barra azul que representa a toda la comunidad y la barra verde que nos representa a cada uno y a medida de que vamos ganando partidas en cualquier tipo de modo vamos a ir consiguiendo puntos, algo muy importante que deben tener en cuenta a la hora de conseguir puntos que como les mencioné puede ser cualquier tipo de partida, Lo único importante es que las partidas en cooperativo no funcionan, así que respecto a esta salvedad cualquier partida les va a dar puntos, así que con dos puntos estarían desbloqueando una recompensa, en mi caso yo ya jugué dos, en total llevo tres y desbloqueé por ejemplo la primera. Para aquellos que se preguntan, bueno pero yo ya tengo seis puntos y no veo que avance la barra verde, que es lo que está pasando aquí, el problema es que como ven la barra azul no ha desbloqueado más, o sea llegó hasta el punto este de las dos recompensas, Entonces hasta ahí vamos a poder ver, si la comunidad sigue jugando va a seguir sumando puntos con lo cual va a poder desbloquear la recompensa número 3, por lo tanto hasta que la comunidad no avance hasta este punto no vamos a poder desbloquear la siguiente recompensa por más que sigamos jugando, Así que tranquilos chicos que solamente llevamos un día y ya desbloqueamos dos recompensas, así que a medida de que toda la comunidad en conjunto vaya ganando partidas y demás, esta barra va a ir avanzando, Por lo tanto ustedes tienen que esperar básicamente que la barra azul avance para ir desbloqueando uno a uno las recompensas, por eso ven que las demás no se pueden ver, no las podemos observar y tampoco por más de que sumamos puntos va a quedar bloqueado en esa casilla, Porque obviamente la barra azul, la importante, no ha llegado a la siguiente recompensa, espero que esto les haya quedado muy claro, porque básicamente lo que más importa es que la barra azul vaya poco a poco avanzando y desbloqueando las recompensas, Por lo tanto si las recompensas no están activadas no vamos a poder sumar puntos, así que tranquilos que así de simple funciona, no sé si los mencioné antes pero para que quede entendido, Jugando dos partidas vamos a poder desbloquear un nivel y luego le dan aquí donde dice reclamar y de esa manera tan fácil van a poder desbloquear la recompensa que han obtenido, Así que bueno chicos, espero que haya quedado más que claro cómo funciona este evento, es un evento para nosotros, obviamente poco a poco vamos a ir viendo qué otros tipos de artículos vamos a poder conseguir, Pero lo que más nos motiva es esta skin nueva para Arteo, que la verdad que tiene muchas cosas que le faltan, eso seguro, pero es una skin totalmente gratis, muy bien lograda y recuerden que fue elegida por nosotros, eso es lo más importante, Así que bueno, espero que este video super rápido haya quedado más que claro y nos veremos en el próximo video, ¡Adiós! ¡Gracias!